El sindicalismo en Durango El sindicalismo en Durango El sindicalismo en Durango Sin embargo, el día de ayer En un hecho histórico, lo repito Se otorgó la toma de nota Al sindicato Nueva Orden en Relaciones Industriales Irons al servicio de la empresa Leone Y tengo en mi poder esta toma de nota Que en este momento voy a hacer entrega Al compañero José Ignacio Reyes Como secretario general de este sindicato Felicidades compañero Y repito, es un hecho histórico para Durango Porque es el primer sindicato Y lo enfatizo Es el primer sindicato de carne y hueso Que existe en nuestro estado En el ramo maquilero Yo quiero aprovechar este foro Para hacer un reconocimiento A las autoridades, al gobernador del estado Por esta apertura Porque está respetando El derecho a la libertad sindical Consagrada en la constitución Y en la reforma laboral Recientemente aprobada Y yo reconozco esa apertura Al reconocer este sindicato La eficiencia y la eficacia También de sus colaboradores Del gobernador, del secretario general de gobierno Del secretario de trabajo De la presidenta de la junta De conciliación y arbitraje Y también señalar, compañeros Que lamentablemente Y esto lo digo con mucha pena De quien estamos recibiendo O nos están poniendo obstáculos Y están violando flagrantemente O intentando violar flagrantemente La libertad sindical Sea por parte de quienes se dicen Representantes de los trabajadores En la junta de conciliación y arbitraje La persona que está ahí Como representante o pseudo representante Ha hecho todo lo posible Por obstaculizar esta lucha De los compañeros de Leóni Que es una lucha auténtica Llevada a cabo por obreros de la planta No por, ni manipulados por nadie ¿Quién es esta persona? Esta persona, y bueno Mis compañeros son testigos De que a mí no me gusta A mí no me gusta Matarte ojos a balazos Pero hoy voy a hacer una excepción Esta persona se llama Benjamín Ávila Y es el pseudo representante De los trabajadores Porque hace todo lo contrario Él defiende los intereses De su grupo De la confederación que pertenece Y defiende los intereses De las empresas Porque recibe dinero Por parte de ellas Para hacer un obstáculo Para los trabajadores Y viola la libertad sindical Nosotros ayer Denunciamos esto en redes sociales Porque esta persona Se robó el expediente de Irons Y se lo llevó a su casa Para evitar Que se nos otorgara Nuestra toma de nota Sin embargo Nosotros ahí Estuvimos insistiendo Y las autoridades Tuvieron que tomar Cartas en el asunto Para que se diera Esta toma de nota Vamos a tomar Las medidas correspondientes Porque esto En la ley federal de trabajo Es una causa de destitución Y además en la ley de archivos Es un delito Y vamos a denunciarlo Y los trabajadores Vamos a pedir La destitución De este tipo Que obedece Ciegamente Ahí los llamados De la confederación Yo quiero decirles Que además Esta pobre persona Oficiosa Es un oficioso Que hace todo Por quedar bien Con su patrón Sin embargo Ni así su patrón Lo pela Porque lo trae De mandadero Lo trae Le trae Los refrescos ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? La ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice?